El 27 de agosto de 2009, Emilio Palacio publicó en Diario El Universo un artículo de opinión, denominado Camilo el Matón, en el cual hacía referencia al presidente de la Corporación Financiera Nacional, Camilo Samán. En el tercer párrafo señala textualmente. Por eso, el Matón Samán no fue ayer a las instalaciones de este diario para reclamar. Mandó a sus guardaespaldas, a los de abajo, a señoras que no tenían ni idea de qué hacían allí. Él, como buen pelucón, permaneció a buen recaudo, esperando a que le reportaran por teléfono. El periodista se refiere a una protesta de un grupo de ciudadanos en las afueras de Diario El Universo por haber difundido, según su criterio, una información sin fundamento. Ante esto, Samán lo demandó por injurias calumniosas y por daño moral, reclamando una indemnización de tres millones de dólares. Todo eso es discutible porque en una democracia distintos puntos de vista son válidos. El juicio duró hasta marzo de 2010, cuando la jueza Carmen Arguello sentenció a Palacio a tres años de prisión. Sin embargo, antes de que se dé la notificación, Camilo Samán desistió de la demanda. Destacó que tal decisión la hizo por un pedido de su padre antes de morir. En este 2011, Emilio Palacio nuevamente enfrenta la justicia, esta vez por escribir un artículo titulado El antepenúltimo párrafo es uno de los más fuertes y se refiere a la idea del jefe de Estado de indultar a los sentenciados de los hechos del pasado 30 de septiembre, día de la sublevación policial. El texto dice El dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto, en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Ante este artículo de opinión publicado el 6 de febrero pasado, el presidente Correa decidió demandar por injurias calumniosas a Diario El Universo, así como a sus directivos, Carlos César y Nicolás Pérez, y también en contra de Emilio Palacio. José Luis Quinteros, Ecuador TV, su televisión pública.